Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de Pastor Digital. Pues hoy te voy a hablar acerca del libro ¿Cómo aprender a predicar la Palabra de Dios? Diez pasos para preparar mensajes creativos y relevantes para la generación actual. Y te voy a hablar exactamente de este libro. Y pues es un libro bien trabajado. Y te va a enseñar a conocer el arte de predicar. Pues cómo prepararse, cómo prepararte para que tú prediques de principio a fin. Y pues este libro ya está en Amazon. Y yo estoy muy contento. Pues ya este es mi segundo libro. Vas a aprender a identificar los tipos de mensajes. Qué predicar cuando no sabes qué predicar. Determinar el propósito del mensaje. Estudiar el pasaje bíblico. Aprender las reglas para poner el título de tu mensaje. Técnicas creativas para hacer tus introducciones. A contar historias emocionantes y poderosas. A lo que ha funcionado es contar historias. Y siempre las historias conectan. En tu mensaje. Siempre llevan a las personas a entender mejor el mensaje. Ve. Ahí vas a encontrar la trama. Las reglas para contar buenas historias. Vas a también aprender cómo hacer las divisiones de tu mensaje. Las reglas para hacer un bosquejo. Ahora bien explicado. Las reglas. Cómo hacer el cuerpo de tu sermón. De tu mensaje. Y también vas a aprender cómo hacer conclusiones. Qué inspiran. Cómo hacer el llamado. Y otro. Qué hacer y no hacer adelante cuando estás al frente. De una manera detalle. Está aquí. Este libro. Y también no solo eso. Vas a aprender tipos de mensajes y cómo prepararse. Por ejemplo. Sermón analógico. Vas a aprender a predicar un sermón analógico. También un sermón textual. Un sermón temático. Un sermón expositivo. Vas a aprender aquí todo paso a paso. Y vas a salir un excelente predicador de la palabra de Dios. Así que si tú quieres saber un poco más de este libro. Pues voy a dejar el link aquí en la parte inferior. O si tú quieres ir directamente. Vas a Amazon. Pones cómo aprender a predicar la palabra de Dios. Y sale el libro. Y pues para que tú puedas leerlo. Así que te envío un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. No olvides de suscribirte. En la parte inferior de este video. Para que te pueda llegar más consejos. Sobre predicar la palabra de Dios. Cómo hacer un culto creativo. Cómo hacer un culto de jóvenes. De todo. Así que un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones.